Un salto de amor, un salto de amor, un salto de amor y un tanque de cariño Un salto de amor, un salto de amor, un salto de amor y un parque de cariño En el mismo esuelto, en el mismo esuelto, en el mismo esuelto, en el mismo esuelto En el mismo esuelto, en el mismo esuelto, en el mismo esuelto, en el mismo esuelto En el mismo esuelto, en el mismo esuelto, en el mismo esuelto, en el mismo esuelto En el mismo esuelto, en el mismo esuelto, en el mismo esuelto, en el mismo esuelto Un salto de amor, un salto de amor, un salto de amor y un tanque de cariño Un rato de amor, un rato de amor, un rato de amor, un rato de amor, un tanque de pez que está dando en tu casa, también en ese pan que está conmigo. Mira, tu marina, tu amor, con un rato de amor, con un rato de amor. Eso es un machaca, nos llamo a Vitor, machaca. Con un rato de amor, con un rato de amor. Bien, Juan Lelé, Cristalino, Allí en la luz.